Hola The Players, aquí Nacho. Esta noche les traigo uno de los juegos paranormales más peligrosos que se pueden intentar en casa solamente con una vela y un espejo. Si eres lo suficientemente valiente puedes intentarlo conmigo y si no, te recomiendo que apagues todas las luces, te suscribas al canal, toques la campanita y prestes mucha atención. Dirígete al baño de tu casa y asegúrate de que sean exactamente las 12 de la noche cuando lo hagas. Apaga todas las luces y bloquea las ventanas de ser necesario hasta que la oscuridad sea absoluta. Enciende la vela y colócate frente al espejo mirándote directamente a los ojos porque lo mejor está a punto de comenzar. Respira profundamente y repite las palabras Bloody Mary sin perder contacto con tus ojos 13 veces seguidas. Primero suave y subiendo el volumen de tu voz con cada repetición. Bloody Mary 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 Para. Mantén el contacto con tus ojos intentando pestañear lo menos posible. ¿Qué ves? ¿No me crees? Acércate un poco al espejo y tal vez notes que tu cara se vuelve un poco más… difusa. Lo que acabas de ver es el ritual básico para invocar al espíritu de Bloody Mary o Verónica, como se le conoce en Latinoamérica. Hoy llegaremos un poco más al fondo e intentaremos mostrarte de dónde proviene la figura de Bloody Mary, por qué se popularizó y qué explicación puede haber detrás de quienes dicen haberla visto luego de practicar el infame ritual. Así que prepárate porque aquí empezamos con un nuevo misterio sin resolver. Existen muchas versiones de la historia, aunque la más extendida es la que te voy a contar. Mary fue una chica normal que vivió a finales del siglo XIX e inicios del XX. En esa época la medicina no se encontraba tan avanzada y algunas enfermedades que hoy son fácilmente tratables, en aquellos años eran simplemente una sentencia de muerte. Lamentablemente la chica corrió con mala fortuna y perdió la vida por esta razón, dejando a todos los que la amaban muy desolados. Por aquellos años había un elemento muy popular llamado ataúd de seguridad, que consistía en un hilo conectado a una campana en la superficie, por un lado, y a la mano del difunto por el otro. En caso de que la persona se encontrara viva y hubiese sido enterrada por error, solo tenía que jalar la cuerda y la gente en la superficie iría a su rescate. Lo terrible comienza cuando Mary abrió los ojos en el féretro. Ella sufría de catalepsia, un estado biológico donde la persona yace inmóvil, inconsciente y sin signos vitales, aunque realmente se encuentra con vida. Sin entender lo que ocurría ni dónde estaba, empezó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. Tiró una y otra vez del hilo para hacer sonar la campana y arañó con todas sus fuerzas la fría tapa de madera, intentando escapar, destruyendo sus uñas en el proceso. Al día siguiente, la familia encontró la campana en el suelo y temiendo lo peor, decidieron desenterrar a la joven. El terror los inundó cuando se dieron cuenta que todo el ataúd estaba arañado y ensangrentado, mientras la mirada vacía de Mary, con la boca abierta y las cuencas de los ojos casi a punto de explotar, reflejaban el horror que vivió las últimas horas de su vida. Lo que ellos no sabían era que antes de morir, Mary lanzó una maldición y hoy en día, cada persona que se pare frente a un espejo nombrando las repetidas veces, morirá. Pero no sin antes escuchar las campanas que la acompañaron en esas últimas horas de desesperación. Si vamos más atrás en el tiempo, precisamente al siglo XVI, tenemos a quien sin duda pudo influenciar en parte los orígenes de este personaje. Su nombre fue María Tudor, reina de Inglaterra. Solo reinó durante cinco años, pero le bastó para mandar a quemar en la hoguera a más de 280 disidentes religiosos. Fue considerada una mujer muy hermosa, implacable y sanguinaria, por lo que se le conoció con el nombre de María la Sanguinaria o Bloody Mary. El primer registro escrito de esta leyenda data de 1978, cuando un folclorista llamado Janet Langlois publicó un ensayo sobre el tema. Pero ni de lejos es la primera que oíamos de rituales así. Cuando ya siglos atrás había rituales donde los jóvenes debían caminar hacia atrás y luego mirar a un espejo de mano. La cara que verías junto a ti sería la de tu futuro esposo o esposa. Pero en otros casos, si llegabas a ver una calavera en su lugar, significaba que morirías antes de encontrar a la persona con la que querrías compartir el resto de tu vida. También es muy interesante ver cómo el espejo es uno de los elementos principales en este tipo de historias. Y tiene mucho sentido si entendemos que históricamente se han visto como portales capaces de conectar nuestro mundo con el de más allá. Sin ir más lejos, aún es tradición en algunos sitios, luego del fallecimiento de alguien, tapar todos los espejos de esa casa durante unos días. Para evitar que el alma del difunto quede atrapada entre los dos planos y nos atormente por las noches. Algunas personas dicen haber visto a Bloody Mary y vivido para contarlo. Si crees en lo paranormal, ya sabes que son personas profundamente afortunadas al haber sido perdonados. Y si no, hay un fenómeno muy interesante que podría explicarlo. Un estudio científico aplicado a jóvenes saludables demostró que luego de mirarse a un espejo durante 10 minutos consecutivos, experimentaron síntomas tales como verse deformados, alucinar con rostros que emergen de la nada, o experimentar intranquilidad emocional. Hasta el día de hoy, esta historia sigue despertando escalofríos entre muchos. Y aunque tú te consideres escéptico, estoy seguro de que si esta noche decides ir al baño, apagar las luces, encender una vela y llamar al espíritu de la joven, tu corazón no podrá evitar sobresaltarse y quizás, cuando menos lo esperes, ahí estará Bloody Mary, para demostrarte que nunca es bueno jugar con fuego, porque te puedes quemar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!